... Acabamos de tener un encuentro con personistas de la ciudad. Le hemos querido explicar cuál es la propuesta del Partido Socialista de cara a que tenga la mejor información o la máxima información posible de cada grupo para las elecciones del 23 de julio. Y le hemos contado cuál es nuestra propuesta. Porque además queríamos hacerlo coincidir con esta semana en la que cualquier pensionista ha recibido el mayor ingreso que haya recibido nunca. ¿Y esto por qué se ha dado? Porque coincidía con que han cobrado la paga extra y la revalorización, la actualización de las pensiones que se ha hecho del 8,5%. Esto es algo que después de una década prácticamente que llevamos escuchando hablar de que era imposible mantener las pensiones, que era totalmente insostenible, resulta que este Gobierno ha tenido la capacidad de aumentar las pensiones, de revalorizarlas, de equiparar también las pensiones más bajas para que se puedan ir aumentando y disminuir, entre otras cosas, la brecha de género que existe entre las pensiones de las mujeres y de los hombres, hacerlo de forma sostenible, acabar con el déficit que existía y que además, por primera vez, se vaya a ingresar dinero en la hucha de las pensiones. Esto es una reforma que se ha pactado con Bruselas, que se ha pactado con los sindicatos, que tiene todos los parabienes que nuestro ministro Escrivá está explicando en otras partes del mundo, porque a diferencia de lo que siempre se haya planteado, que era recorte y más recorte, o bien aumentar la edad de jubilación, lo que ha hecho ha sido aumentar las pensiones, mejorando los ingresos. Tiene mucho que ver con el dinamismo tan favorable que tiene el mercado de trabajo, es decir, para que esto ocurra tiene que haber también una reforma laboral que ha apoyado que haya más personas trabajando. Tenemos prácticamente ya cerca de 21 millones de personas de cotizantes a la Seguridad Social y eso, obviamente, genera más ingresos al sistema de cotizaciones para que se puedan pagar estas pensiones. Y tiene que ver también con que el Partido Socialista ha dado dignidad a los sueldos, aumentando el salario mínimo desde los 735 euros que estaba hasta los 1.080. Y esto permite que estas personas, además de cobrar más, también coticen más, ¿no? Por tanto, al final se demuestra que la política que aplicó el partido de Mariano Rajoy en su día, el Partido Popular ahora, que es la que tiene previsto aplicar si llegaran al Gobierno, porque ellos la planificación que hicieron con Fátima Baños fue para 30 años, era aquel sistema de IR y PR que le llaman de actualizar las pensiones tan solo un 0,25% anual y, además, el factor de sostenibilidad, que lo que viene a resumir es que, al cabo de unos años, las pensiones se hubieran perdido un poder adquisitivo de en torno a un 30%. Eso, unido a la reforma laboral que ellos hicieron en un momento de crisis, en lo que se favorecía era el despido y la devaluación de los salarios, pues hizo que el sistema fuera insostenible, así fue como la crónica de una muerte anunciada o la profecía autocumplida, que el sistema se hiciera insostenible y vaciaron por completo la hucha de las pensiones que el Partido Socialista, con el Gobierno de Zapatero, había dejado en una situación muy saneada. Es verdad que ellos siempre echan la culpa al Gobierno anterior, pero este Gobierno, que se ha encontrado en una situación muy difícil, con una hucha de las pensiones sin nada, ha conseguido darle estabilidad a los pensionistas y darle mejora, nada menos que un 8,5% en este último año, que ha sido lo que ha subido el coste de la vida, porque algunas veces escucha a la gente que te dice «Bueno, me han subido el sueldo, pero han subido mucho los precios». No es al revés. Como los precios han subido, este Gobierno te está garantizando que mantengas tu poder adquisitivo con ese 8,5%. Queremos también explicarles, y es lo que hemos hecho, qué consecuencias tiene esto en Linares. ¿Cómo se traduce esto en una ciudad como Linares? En la que tenemos 12.713 pensionistas. Por cierto, como en la media de España, en torno a un 20% de la población. Linares no tiene más pensionistas que otras ciudades ni menos, tiene más o menos como el resto de España. Si bien la pensión media en torno a 840 euros, aquí la pensión además es un poco más elevada. Este número de pensionistas, cuando reciben su pensión cada mes, supone para la ciudad más de 15 millones de euros de ingresos. La subida del 8,5% ha supuesto que 1.200.000 euros más entren cada mes en la ciudad de Linares a través de los pensionistas. Y ese dinero, obviamente, pues repercute en la ciudad vía gasto, vía consumo. Las personas mayores, además, suelen comprar menos por internet, gastan el dinero en las tiendas de barrio, en los comercios, en los servicios, en sus farmacias o en lo que ellos necesiten. También sabéis que muchos de ellos contribuyen con su familia, especialmente si tienen hijos o tienen situaciones de desempleo alguien en la familia. Pues, como decía, esta subida de las pensiones del 8,5% hace que 1.200.000 euros más entren cada mes en la ciudad de Linares. 14.400.000 euros al año, solamente de diferencia, solamente por este incremento están entrando más en la ciudad. Si hacemos la cuenta de lo que hubiera supuesto este ingreso con los planteamientos que hace el Partido Popular, es decir, su factor de sostenibilidad, de la subida del 0,25%, no olvidemos que a 30 años fue lo que plantearon, hubieran aumentado, en vez de 14.400.000 euros, 35.000 euros. Puede parecer una broma, pero cualquiera puede hacer la cuenta. Es decir, que actualice las pensiones un 0,25%, que lo compare con la que había y que lo multiplique por 12 meses, eso son 35.000 euros lo que supone. En vez de los 14 millones de euros que… 35.000 euros al mes, en vez del 1.200.000 euros que ha supuesto la subida del Partido Socialista. Por tanto, aunque al final… O sea, muchas veces la gente ve las noticias, parece que las cosas no le afectan, pero sí le afectan. Y que haya un Gobierno de izquierda que para este Gobierno de izquierda, para este Gobierno progresista, las pensiones no solo han sido intocables, sino que defendibles y, además, en el sentido de mantener la dignidad de estas pensiones sin que pierdan poder adquisitivo, pues depende de una decisión política, que hubiera sido la que planteaba el Partido Popular, hubiera sido completamente diferente. Las pensiones han subido en este año más, en torno a una media de 100 euros al mes. Como digo, la media suele ser 840, pero los pensionistas de Linares, muchos de ellos tienen una mejor pensión, ¿no? Y esto es lo que le hemos querido contar. Este es el encuentro que hemos tenido hoy con nuestros pensionistas, pues para que tengan la máxima información. A las personas que yo me he reunido hoy, la principal preocupación que tiene es que, si gobierna el Partido Popular y la derecha, pues se vuelva al sistema que había antiguamente, ¿no? Porque una inflación en este momento, que está tan afectada por la guerra de Ucrania y por otros factores internacionales, pues claro, si tú aumentas una pensión un 0,25% en lugar de un 4 o hasta un 8 como este año, pues ellos perderían bastante poder adquisitivo. Y otra de las cosas que hemos hablado en esta reunión también ha sido que no nos estábamos dirigiendo con esta información a los pensionistas de hoy solamente. Porque este sistema, esta reforma que ha aprobado el Gobierno progresista, el Partido Socialista, el ministro Escribá, a quien más le afecta, no sé vosotros por la edad que tenéis, pero yo os digo que a mí y a toda la gente que nacimos en el baby boom. Porque de haberse mantenido la propuesta del Partido Popular, dentro de 20 años, dentro del tiempo que nos toca a nosotros jubilarnos, hubiéramos tenido unas pensiones en torno a un 40% inferiores, o sea, casi la mitad de lo que vamos a tener si esta política progresista que defiende las pensiones a ultranza se mantiene a cuando a nosotros nos toque jubilarnos. Es decir, esta reforma que ha hecho el Partido Socialista, esta reforma que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez, a quien de verdad más nos afecta es a la gente que ahora tenemos en mi edad, a la gente que nacimos cuando el baby boom. Porque está previsto dotar a esa hucha de las pensiones de la solvencia necesaria para poder atender ese pico de población que se va a dar cuando todo el baby boom lleguemos a la jubilación.